Este histórico hotel boutique ofrece suites equipadas e instalaciones de calidad en una ubicación ideal en el Distrito Art Deco de Miami, a pocos pasos de la playa y la zona de tiendas y ocio. El Nassau Suites Hotel consta de estudios y suites de un dormitorio con cocina completa, vestidor y zona de comedor. Después de un día en la playa, puede relajarse mientras toma una copa del minibar. Los huéspedes del Nassau Hotel pueden acceder a un moderno gimnasio y al centro de negocios 24 horas. Por las noches puede ver su película favorita en el cine del hotel. Las toallas y sillas de playa son gratuitas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.